muy buenas a todos si bienvenidos una vez más a tutoriales alberto hoy te traigo un video tutorial para todos ustedes sobre cómo poder ver las imágenes archivadas en instagram así es hoy te enseñaré a ver las imágenes que subes tú a tu feed de instagram y por supuesto las archivas luego al igualmente las historias que publicas en instagram por supuesto yo sé que para muchos de ustedes las quisieran recuperar yo te traigo un método que de verdad funciona igualmente si cuando entras al feed de instagram y estás navegando y ves la fotografía de algún usuario por supuesto hoy te enseñará cómo poder verlas para comenzar vamos a nuestro perfil le damos en las tres rayas y le damos en guardado aquí encontramos todas las publicaciones como dije son las que podemos ver general de instagram de cualquier usuario que sigamos las guardamos y aquí puedes encontrar todo ya sea vídeos o fotografías y por supuesto sin ningún tipo de problema ahora para poder ver las publicaciones archivas vamos a la parte de arriba que está como un reloj en retroceso le damos un clic y como puedes ver encontramos archivos de publicaciones todas las tareas que yo haya archivado y en archivo de historias por supuesto igualmente verás todas las historias que has subido y por supuesto se han eliminado aquí vas a encontrar todo hasta los resultados de encuestas que si tú lo hiciste y por supuesto las preguntas que te han hecho en la aplicación de instagram y bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo dale un like y suscríbete en la parte de aquí abajo yo soy alberto martínez de este canal y por favor dale un like a este vídeo y sigue en instagram y comenta si te funcionó este vídeo y te gustó sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos y